Desde muy temprano este miércoles 26 de abril, más de un centenar de niños y niñas fueron parte del Athletic Kids del Circuito 08 del Ministerio de Educación Pública aquí de Pérez Celedón. En categoría A participaron San Marcos, Valle de la Cruz, San Antonio, San Miguel, Las Mesas y el combinado entre El Águila y San Martín. Y en categoría B, Corralillo, San Marcos y Valle de la Cruz, San Antonio, San Miguel, Las Mesas y el combinado El Águila-San Martín. Unos 125 estudiantes fueron parte de las competencias. Al final de la jornada, tanto en categoría A como en la B, se impuso la unión de instituciones, conformada por la Escuela San Marcos y la de Valle de la Cruz. Esto es parte del calendario deportivo estudiantil de 2023. ¡Terminamos! ¡Vamos!